Yo he sido un marinero, era antes en el amor Un amor en cada puerto, sin tener casa ni prisión Una noche en la playa, me encuentre un resplandón Me baño en su mirada, hoy no vivo sin su amor Y yo le digo, lady, lady, tú no me lo digas, lady, lady Tus ojos, poesía, lady, lady, son para mí Tu cuerpo, tu pelo, lady, destino de diamante, lady, lady La luna llena, se lo lady, lady, se lo de ti Hoy me siento prisionero, en la cárcel de su amor Me pusiste en las cadenas, porque así lo quise yo Yo que siempre me he burlado, me reía del amor Del que estaba enamorado, no entendía su ilusión Y yo le digo, lady, lady, tú no te lo digas, lady, lady Tus ojos, poesía, lady, lady, son para mí Tu cuerpo, tu cuerpo, tu pelo, lady, destino de diamante, lady, lady La luna tiene celo, la luna tiene celo, lady, lady, celo de ti Lady, lady, yo le digo, lady, lady, tu nombre me lo digas, lady, lady Tus ojos, poesía, lady, lady, tus ojos, poesía, lady, lady, son para mí Tu cuerpo, tu pelo, lady, destino de diamante, lady, lady La luna tiene celo, lady, lady, celo de ti Y yo le digo, lady, 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 tú no te lo digas, lady, lady Tus ojos, poesía, lady, lady, son para mí Son para mí Son para mí Son para mí Son para mí